Señores, ¿cómo están? Que hoy se saludamos. Hoy vamos a platicar en unos minutos más sobre lo que sucedió esta mañana allá en la colonia Xonagatepec, en esa parte de la capital poblana. Muy lamentablemente los vecinos, muy a la madrugada, ¿sabe? Alertaron a las autoridades de un hombre asesinado. Presuntamente lo mataron a balazos. Llegó la policía, coordonaron la zona, llegó el cuerpo de emergencias. Lamentablemente ya no tenía cintos vitales. Vaya que se está volviendo un tema de inseguridad tremendo en ese punto. Le voy a dar los detalles también, como los detalles de lo que había anunciado Caminos Fuentes Federales que entraría en vigor el día de hoy. El aumento en el peaje, en las casetas de cobro de las diferentes autopistas. Una de ellas, la México Puebla. Iba a aumentar de costo. Afortunadamente, ¿sabe? Se suspendió. ¿Por qué? ¿Va a entrar en vigor o no el aumento? Bueno, lo estaremos platicando. Y una noticia buena, mire, con gran éxito se hizo el trasplante de médula ósea en una personita de seis años. ¿Dónde? En el Isteb, en Puebla, capital. Hoy lo vamos a platicar, le digo, de esas buenas noticias que da gusto, da gusto referirlas. Así que esto y más, lo vamos a platicar en unos minutos en vivo, en Noti3. Si ya lo saben, las 13 horas, su servidor lo espera para que juntos hagamos opinión pública en los canales que usted ya conoce y también en arroba canal 3 de Puebla. Su opinión, lo que más cuenta. Cuídense mucho, por favor. Y que todo vaya.